Buenos días, bienvenidos a una nueva clase virtual de emprendimiento y gestión. Que nos vaya muy bien en estos 40 minutos de clase. Bienvenidos y éxito. En esta clase de Zoom vamos a hablar sobre las técnicas de investigación. En la otra clase ya conversamos sobre las posibles técnicas. ¿Cuáles cree usted que son las técnicas de investigación? Aquí en esta diapositiva están unos gráficos. No sé si podemos interpretar. ¿Cuál cree usted que será? Son tres las técnicas que vamos a tratar en este momento. Usted sabe, conoce de una técnica. Yo hace un momento le acabé de decir en qué consiste una tarea. ¿Me ayuda? Correcto, niña. ¿Entrevista? ¿Otra técnica? Encuesta. Encuesta y la observación. Muy bien, excelente. Mire aquí el gráfico. Está una persona observando. Acá una encuesta puede ser. Sí, aquí una entrevista. Ya, ¿ya? Entonces acá vamos a tratar estas tres técnicas. Ahora, vamos a saber, vamos a conocer, vamos a informarnos qué son técnicas de investigación. ¿Alguien tiene una idea de lo que es una técnica de investigación? Si relacionamos a la encuesta, al cuestionario, a la entrevista, encuesta o cuestionario, entrevista y la observación. ¿Alguien tiene una idea de qué es la técnicas de investigación antes de yo proyectar? ¿Me ayuda? ¿Quién no tenga miedo? ¿Es un método para conocer sobre un tema o necesidad? Bueno, es un para conocer un método, dice la compañera. ¿Y ustedes para conocer algún tema? ¿Alguien más sabe que son técnicas de la investigación? Un conjunto de procedimientos para llegar a una conclusión. Bueno. ¿Pero para qué nosotros utilizaremos estas técnicas, estudiantes? ¿Para llegar a dónde? ¿Para saber qué? ¿Me ayudan, por favor? ¿Puede ser para obtener información sobre algo que estemos buscando? Correcto, señores. Esa es la palabra para obtener información. Recoger información sobre un tema que estamos indagando. Investigando. ¿Sí? Vamos. Voy a proyectar el concepto. Acá ya le proyecto con un organizador gráfico, señores. Técnicas de investigación. Ayúdenme leyendo, por favor, estudiante. Ayú. Técnicas de investigación. Conjunto de procedimientos y herramientas para recoger, generar, analizar y presentar información. Muchísimas gracias, estudiantes. Está muy claro el concepto de lo que significa técnicas de investigación es un conjunto de procedimientos, herramientas, procesos en las cuales usted va a utilizar herramientas. En este caso serían las técnicas que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para recoger, recolectar, generar esta información, analizar y presentar. ¿Sí? La información. Muy claro el concepto sobre técnicas de la investigación. Continuamos. Las técnicas que vamos a tratar son la observación, la entrevista, encuesta o cuestionario. Estas tres técnicas, señores, vamos a analizar. Ahora, ¿qué será la entrevista? La entrevista. Ayúdame leyendo, estudiante Luis. Ok. La entrevista. Técnica orientada a obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en relación a la situación que se está estudiando. Gracias. Este es un concepto que lo manifiesta un autor que se le llama Folgueras en 2009. Por eso está entre comillas. Le estoy citando porque él es el autor de este concepto. ¿Sí? Por eso cuando usted toma algo debe citar porque no es de su autoría, es de otra persona. Entonces, acá no estoy cometiendo ningún plagio. ¿Estamos? Dice que este autor, que la entrevista está orientada a obtener información. Por supuesto. Está orientada a tener una conversación con otras personas, con él, entre el entrevistador y el entrevistado. Quienes dominan sobre el tema. Tienen conocimiento para que nos puedan facilitar aquella información de nuestro plan, de nuestro proyecto de investigación. En forma oral, la entrevista es en forma oral, personalizada sobre acontecimientos vividos, aspectos subjetivos de los informantes en relación a la situación que se está estudiando. La entrevista es obtener información, recoger información que será de utilidad para nuestra investigación que estamos realizando en un determinado tema. ¿Sí? Para eso nos sirve la entrevista y nosotros indagamos a la persona que domina el tema. Tiene conocimiento, está relacionada con nuestra investigación. ¿Ya? Mire, la entrevista es una técnica directa e interactiva de recolección de datos, ¿sí? Es para recoleccionar datos, como está acá, y tiene una intención, un objetivo implícito dado por la investigación. Es recolección de datos, informarnos sobre el tema, empaparnos, que otra persona nos ayude con sus conocimientos sobre aquella investigación que estoy realizando para poder desarrollar mi proyecto. ¿Sí? En la entrevista intervienen dos actores, entrevistador y el entrevistado. El entrevistador tiene la función de realizar las preguntas. Tiene que dominar el diálogo. Tiene que saber llegar al entrevistado. ¿Sí? Para que el entrevistado voluntariamente pueda facilitarnos la información. Tiene que dominar el tema el entrevistador. ¿Ya? Y por último, cierra la conversación. El entrevistado responde a las preguntas que realiza el entrevistador sobre aquel tema. ¿Tiene información de interés para el proyecto? Y tiene experiencia en el tema. ¿Listo? En la entrevista, la técnica es la entrevista. Esto es lo que vamos a hacer, una entrevista. El instrumento es un cuestionario. La persona que, el entrevistador, ya tiene su cuestionario, sus preguntas en mente. Mientras realiza la entrevista, al entrevistado, pueden surgir otras preguntas. ¿Sí? Y la herramienta de registro donde va a tomar toda la información puede ser una libreta de anotaciones o puede realizar una grabación de audio-video. Ya, yo creo que es la grabación, ¿no? Porque si el entrevistador está realizando las preguntas, conversando sobre el tema, no puede al mismo tiempo estar anotando aquellas respuestas. Pienso que la herramienta más efectiva es una grabación de audio-video. ¿Listo? Esto son la técnica, la herramienta y el registro de la entrevista. Por tipo de diseño, los tipos de preguntas que puede realizar el entrevistador. Estructurada, preguntas cerradas o abiertas, que sí o no, y el por qué en muchas ocasiones. Entonces, cuestionario preestablecido, secuenciado y dirigido. Ya tiene un cuestionario preparado para poder dirigir aquel entrevistado. Poco margen de acción al entrevistado. ¿Sí? Acá el que va a dominar la entrevista y que va a tener el control, él es el entrevistador. ¿Sí? Semiestructurada. Se determina de antemano el guión. Bueno, si es que lo va a hacer semiestructurada. Permite hacer preguntas abiertas. Acá es abiertas con su libre opinión, punto de vista. Requiere de atención y escucha para encauzar la conversación. Obviamente, el entrevistador debe estar muy atento y también el entrevistado para poder seguir el hilo de aquella conversación, de aquella entrevista. ¿Abierta o no estructurada? Acá no hay guión. Bueno, las preguntas se construyen al paso de la conversación. Mientras van realizando las entrevistas, puede suscitar, puede salir otra clase de preguntas que de repente no estuvo establecidas en un cuestionario. Muy buen manejo de tema por el entrevistador. ¿Sí? Estudiantes, pienso que hasta aquí nos vamos a quedar. Ya terminó el tiempo. ¿Ya? Por favor, arme hasta este momento su organizador gráfico. ¿Sí? Le agradezco por estar en mi clase virtual. 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 Gracias.